Oh, hay un cofre ¿Recuerdas cuando fuiste por cofre, Melo? Bueno, pues yo iba a colar Melo, que te mata ¿Te lo digo por qué? Porque eres noob Noob En negro, en blanco Todo en negro Melo, siempre entramos en los Ah, Juanma, me tienes que You have to follow me, Juanma I know this map, really, really Yes, yes Corre, pues Juanma, me estás viendo, ¿no? ¿Me estás viendo? Estoy delante, voy No te muevas, voy a donde estás tú Y me tienes que seguir, vamos, Juanma Sígueme Sígueme, ven conmigo Juanma, ven, estás viniendo Tienes que venir No, no, puta, puta, puta No, no, mierda Melo, me he perdido ¡Banditos árboles! Voy al agua ¡Aaah! ¡Me he perdido el agua! Sí, pero no quería caerme al agua Joder Ay, que me van a quitar el cofre que yo quiero Yo quiero un cofre que es muy especial, güey Melo, estoy en el agüita En el agüita no Pues en el agüita no, chica Ese cofre, ya he visto un cofre ahí ¡Ah, ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a cogerlo por si acaso Melo Melo ¿Qué? Mira, estoy Que sé dónde hay cofres buenos aquí Melo, estoy en la zona esta que pone Bueno, que pone no Que es De... Que hay tela de araña encima ¿Sabes cuál es, no? Vale, pues no, me tendrías que haber seguido Estoy en la montaña rusa ¿Sabes dónde está? ¿Ves el barco rojo? Uf, que va, Melo ¿Do you see the red boat? Ay, can, sí Una plataforma de hierro Bueno, que es hierro Que tiene como un pico arriba ¡Ah! Claro, como he actualizado este mapa Ahora ponen aquí cosas de mierda, ¿no? Pues muy... Uy, pensaba que el humo este era alien Pues no Eh... Nada Nada, chica Tengo tres hachas, dos espadas Y... Y ninguna armadura Pero bueno Ay, chica Que me va a matar ese No, mal que no Pues yo me he encontrado Un escondite Súper chulo ¿Un escondite? Sí, sí En una cascada Que tiene hueco ¿Vas a jugar en modo cobarde, eh? No, no, no No Por favor No, no, no ¿Por qué me has tomado? ¿Por un noob? ¡Ah! ¡Me he envenenado con el pollo! No ¿Por qué me he encontrado? ¿Por qué me has tomado? ¿Por qué me he tomado? ¿Eh? ¿Por qué me he tomado? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué me he tomado? Es que lo he dicho Lo he dicho en francés ¿Cómo se dice? Lo de 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 Petit Marc De 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 Es que aquí es Hay buenos cofres, chico Tengo que comer Tengo que comer Pero antes tengo que coger Ese cofre Bien Me voy a armar Oh, Dios mío Me estoy tirando por un tobogán Aguántico ¡Woo! ¡Wow, chica! ¡Wow! ¡Oh, de verdad! ¡Qué pasada! Sí, qué guay Pero de verdad Que ya lo hacía Ya te creía Que estoy diciendo Que sí, que muy bien A ver Voy a quitar esto Voy a quitar esto Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Creo que ahí hay otro cofre Bien, un sombrero No, no, no No me mates 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 Por favor, por favor Inserio No me mates Que tengo mejor armadura que tú ¿Por qué no te puedo matar yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo ha matado Sí Wow, tenía mejor armadura que él A ver, a ver ¿Hay algún truco para que no me maten siempre? Es decir Yo le estaba dando con la espada Y él tenía la misma espada que yo Y yo tenía mejor armadura ¡Madre qué! Estoy matando una cabra Ya lo veo Y no es una cabra Es una oveja, ¿vale? Oh, 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 oh Joder ¿Me lo vienen por mí? Sí, vienen por ti Corre Corre por el agua Que te matan ¡Juama, que te matan! ¡Juama! ¡Juama! ¿Qué dice? Además No tienes absolutamente nada ¿Sabes? De armadura ni nada ¡Juama, corre! ¡Juama, que te matan! Creo que me ha matado ¿No? Oh, joder No No Ahora en serio O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo lucho Y le pego ¡Me mata siempre! ¿Por qué? No lo entiendo Eso es mi WhatsApp ¿Te digo por qué? Porque eres tú Joder, tío ¡Qué rabia! ¡Joder, tío! Gracias por ver el video.